Hoy me gustaría hablaros de Broforce, un videojuego de acción y plataformas desarrollado por Freelives y publicado por Devolver Digital. Este videojuego se ha ganado un lugar especial en el corazón de todos nosotros gracias a una estética retro, una jugabilidad rápida y un humor totalmente irreverente. Con todo esto, empecemos. Hoy me gustaría abordar cómo Broforce combina simplicidad y efectividad para crear una experiencia de juego memorable. La estética retro de Broforce es uno de sus puntos más fuertes, ya que utiliza gráficos de pixel art que evocan la nostalgia de los juegos de 16 bits, con cada personaje, enemigo y escenario diseñado con un detalle impresionante. Esta elección estilística no solo añade un encanto particular al juego, sino que también le permite destacarse en un mercado saturado de juegos con gráficos avanzados. Los efectos de las explosiones, partículas de destrucción y la variedad de animaciones enriquecen la experiencia visual del juego, creando un ambiente de caos controlado que es a la vez atractivo y emocionante. Los niveles están compuestos por elementos destructibles, lo que permite a los jugadores crear sus propios caminos y añade una capa estratégica al juego. La capacidad de destruir el entorno amplifica la sensación de caos y acción desenfrenada, permitiendo cavar túneles para evitar enfrentamientos directos o crear emboscadas estratégicas. El diseño de personajes en Broforce es otro aspecto que resalta mucho. Cada personaje o Bro es una parodia de un héroe de acción clásico, como Rambo, que es Rambro, Terminator, que es Brominator, o incluso John McClane, que en este caso es Brohard. Estos Bros no solo se parecen a sus contrapartes, sino que también tienen habilidades únicas que reflejan sus características de las películas. Por ejemplo, el Brominator puede transformarse en un esqueleto metálico invulnerable y el Brodator puede volverse invisible utilizando su habilidad especial. Este enfoque humorístico y lleno de referencias a la cultura pop proporciona una capa adicional de entretenimiento, haciendo que cada desbloqueo de personaje sea emocionante y divertido. En cada partida podremos desbloquear algunos Bros que están desperdigados por el escenario. Todo esto lo podemos hacer en dos modos, que es el modo campaña, que nos explica un poco de lore, y también cuentas con unas fases específicas de cada personaje, como por ejemplo una de Indiana Jones, una de la Teniente Ripley, o incluso una de MacGyver. Pero es que además, en las 15 fases que tiene el juego, cada vez que rompáis una jaula, hay una remota posibilidad de que obtengas un nuevo Bro, sumando un total de 30 Bros en total. Lo que es una barbaridad. En términos de mecánicas de juego, Broforce destaca por unos controles simples pero precisos. Los movimientos básicos de salto, disparo y uso de habilidades especiales permiten a nosotros los jugadores enfocarnos en la acción sin sentirte demasiado abrumado. Cada Bro tiene un ataque principal, un ataque especial y la capacidad de saltar y también de engancharse y escalar las paredes. Por lo tanto, esta experiencia de control simplificada es perfecta para aquellos que busquen una experiencia liviana pero que conforme avanzan las fases se va tornando desafiante y tienes que pensar con claridad cada movimiento. Los controles son altamente responsivos, lo que es crucial en un juego de acción rápida. La precisión en los saltos y disparos es esencial para navegar por los niveles y enfrentarte a los enemigos que te vas a encontrar un montón, que van desde simples soldados rasos, auténticas bestias de batalla o incluso a satán. Como os digo, hay algunos Bros que pueden hacer saltos dobles y además nos podemos agarrar a las paredes en ciertos momentos, que os puedo asegurar que va a ser totalmente necesario para evitar toda la cantidad de balas y enemigos que os vais a encontrar. La duración del juego es adecuada para su estilo de juego. La campaña principal puede durar entre 6 a 10 horas dependiendo del estilo de juego y la habilidad de cada jugador. Los niveles varían en dificultad y longitud y el juego incluye varios jefes que aumentan el tiempo total de juego. Decir que estos jefes se encuentran después de hacer tres fases regulares y suelen ser bastante desafiantes y que, como os digo, van desde helicópteros totalmente blindados a incluso aliens y pasando también por máquinas de destrucción masiva que pueden escalar edificios o que incluso pueden volar. Como os digo, aquí hay dos maneras de jugar este juego en tanto que lo puedes jugar solo o lo puedes jugar acompañado de tres amigos. Esto hace que la naturaleza caótica del juego pueda dar a momentos competitivos inadvertidos, como por ejemplo que tú estés cavando un túnel para intentar avanzar en el nivel y que sin querer le tires una piedra a un compañero tuyo y éste la palme. Evidentemente en el modo campaña no pierdes los bros una vez los matan, pero si quieres un desafío mucho más desafiante puedes optar por el modo Iron Bro, en el cual con todos los bros que tienes desbloqueados hasta ese momento deberás pasarte toda la campaña y evidentemente si los pierdes es un permadeath directo. En términos de rejugabilidad, Bro Force se destaca. Como os digo, su campaña os va a durar aproximadamente entre 10 y 15 horas, pero en una segunda run lo vais a disfrutar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tendréis desbloqueados muchos más bros y te puedo asegurar que ciertas partidas jugadas por ejemplo con el Predator o incluso con Indiana Jones se pueden tornar más fácil. Un elemento crucial que contribuye a la simplicidad y efectividad de Bro Force es la capacidad que tiene para mezclar acción frenética con un diseño de juego accesible. Como os digo, los mapas recuerdan mucho a Worms, que si no lo jugaste te recomiendo jugarlo. Y como os digo, estos escenarios pueden explotar y puede excavar túneles y eso te va a ayudar por ejemplo en las secciones donde te enfrentas a los aliens que no te interesa un combate cuerpo a cuerpo y puedes ir explosión tras explosión haciendo un túnel para poderte pasar el nivel. Decir que los enfoques de cada nivel depende de cómo quieras jugar el juego y que evidentemente a más personajes seguramente te vas a ir a una run más destructiva. Pero yo por ejemplo en la segunda run he optado por ir más a speedrun y el juego como os digo se adapta perfectamente. Si lo quieres jugar rápido puedes jugarlo rápido. Si quieres explorar todos los caminos y secretos que tiene cada nivel puedes hacerlo perfectamente. Y si simplemente quieres coger un bazooka y reventarlo todo y acabar el nivel también puedes. Como os digo, esta estructura lineal nos permite sumergirnos rápidamente en la acción sin necesidad de largas explicaciones o bien tutoriales complejos. Decir que sí que hay unas habilidades como por ejemplo detener el tiempo o la capa voladora o incluso el látigo de Indiana Jones que también añaden una capa más. En tanto que tienes otra herramienta más para poder enfrentarte a los niveles que te presenta el juego. En especial la parada de tiempo. En tanto que si decides reventarlo todo, al parar el tiempo puedes escapar de todas esas explosiones que como te toquen una sola vez, evidentemente ese bro ya lo has perdido. Como os digo, la aleatoriedad en la asignación de personajes al comienzo de cada nivel y al rescatar prisioneros agrega una capa de imprevisibilidad que mantiene el juego fresco y emocionante. Te puede pasar que empieces con un bro que te va perfecto y de repente, como os digo, te encuentres con un bro que ataca cuerpo a cuerpo como puede ser Neo de Matrix. Y está guay y puede esquivar balas, sí. Pero no es lo mismo que tener un Terminator que tiene una metralleta que puede hacer daño a unas distancias brutales. En conclusión, Broforce es un ejemplo brillante de cómo una jugabilidad simple puede ser increíblemente efectiva y atractiva. Su combinación de controles precisos, estética retro, humor y referencias a la cultura pop crea una experiencia de juego memorable. El juego también consta de sus cinemáticas y os puedo asegurar que son bastante divertidas. Y hay dos finales posibles del juego. Por tanto, en la última misión debéis escoger muy bien qué hacer para que no os vayáis al final malo del juego. Como os digo, la clave de estos juegos está en la ejecución precisa y en ofrecer constantemente nuevas experiencias dentro de un marco sencillo pero muy bien establecido. La integración de humor y referencias culturales añade un valor nostálgico y emocional que evidentemente abarca a una amplia audiencia demostrando que los detalles y la dedicación en la jugabilidad pueden elevar un concepto tremendamente simple a un éxito memorable y evidentemente duradero.